Después de una interrupción de cuatro meses, el Gobierno Nacional volvió a enviar a las provincias partidas de la vacuna contra la meningitis y en Rosario estarán disponibles en los hospitales desde la semana que viene. Por suerte podemos dar esta buena noticia, hemos recibido en el día de hoy la vacuna Membeo, ha ingresado al droguería de Rosario y de Santa Fe, o sea para toda la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos nosotros ingresada la vacuna a la droguería, ahora vamos a planificar cómo va a ser la distribución. Tengamos en cuenta, y le pido por favor a la población que se necesita un espacio de tiempo lógico para distribuir, calculamos que la semana que viene, después de este feriado prolongado, ya los efectores van a ir contando paulatinamente con las vacunas en sus heladeras para poder vacunar a la población. O sea que hasta el miércoles un poco más de paciencia por lo menos. Claro, claro, porque nosotros tenemos una logística que es cómo va a llegar a cada hospital, a cada efector de salud y a cada localidad de la provincia, ¿no es cierto? El número de dosis enviadas es importante, pero todavía no alcanza para suplir la demanda que se generó en aquellos meses donde se cortó la distribución. Esto es el trabajo que nos espera a nosotros, planificar bien cómo vamos a hacer este recupero, vamos por supuesto a priorizar a los niños menores de dos años, que es el grupo de riesgo, tengamos en cuenta que la población de 11 años está suspendida desde agosto de 2018, esa población no sabemos si va a quedar cubierta con esta cantidad, porque como el recupero es tan importante, hacía cuatro meses que no recibíamos y no sabemos cómo va a ser la continuidad de estas entregas, con este stock nosotros podemos cubrir hasta esta población y de esta manera y vamos a ver cómo seguimos. Esto es una cantidad que equivale prácticamente a dos meses de entrega, nosotros recibimos entregas mensuales y hace cuatro meses que no llega la vacuna, entonces tenemos miedo de querer, ojalá podamos y seguimos y las entregas siguen siendo reiteradas, poder avanzar cada vez más para cubrir a toda la población objetivo. Bueno, estar atentos y agendarse en el celular los que tienen los más chiquititos o pegar un cartel en la heladera, porque 8 y 9 es no laborable y feriado nacional y el 10 empieza la vacunación, a no dejarse estar porque después puede haber, como decían, nuevamente faltante de dosis.